Hey, si hay Dios, seguramente entiende la emoción, si hay Dios. Hey, si hay Dios, seguramente entiende la emoción, si hay Dios. Podrás llevarte a aquellos que me importan, despojarme de mis ropas, desviarme de la luz. Podrás llenar de oscuridad mis sueños, podrás porque eres tú. Podrás romper de nuevo el juramento, deshaciendo las cadenas que te ataron una vez. Pero dame tú el valor que tengo miedo, no puedes darme una esperanza, abarrancarme al fin las ganas de seguir por ti, buscando entre mi almohada, que es una dama blanca. Hey, si hay Dios, seguramente entiende la emoción, si hay Dios. Podría haberte dicho que me importa, si soy un millón de cosas, pude hacerlo y no lo hice. No sé por qué, será porque es más fácil escribirlo, o demostrar lo que es. Puntar un numerito de esos de fatalidad, según lo que establece el reglamento del aparentar. Podría haber llorado un mar de lágrimas saladas, arrojarme a los abismos y partirme en dos el alma, desatar la tempestad y el huracán de mi garganta, y confesar desesperado que no puedo con mi rabia. Y aunque en mi actitud no soy tan evidente, no puedo sufrir más. Que el dolor cuando es por dentro es más fuerte, no se alivia con decírselo a la gente. No sé, lloraré, sí, señor, como el tímido rocío de mi clave y mi soledad. ¿Dónde estaré? Todos se irán, ya lo sé, a tu lado en cada golpe. ¿Cómo lo hacen las orillas y la mar? ¿Cómo lo hace el campo y el agua que yo verá? Podría ser más educado, pero el alma solo entiende de emoción Y si hay Dios, seguro entiende de emoción Si hay Dios, seguramente entiende de emoción Si hay Dios Podría haber llorado un mar de lágrimas saladas, arrojarme a los abismos y partirme en dos el alma Desatar la tempestad y el huracán de mi garganta y confesar desesperado Que no puedo con mi rabia, aunque en mi actitud no soy tan evidente, no puedo sufrir más Que el dolor cuando es por dentro es más fuerte No lloraré Como el tímido rocío de la clave y en soledad Estaré todos se irán, ya lo sé, a tu lado en cada golpe Como lo hacen las orillas y la mar Como lo hace el campo y el agua que lloverá Podría ser más educado, pero el alma solo entiende de emoción Y si hay Dios, seguro entiende de emoción Y si hay Dios, seguramente entiende de emoción Y si hay Dios, seguramente entiende de emoción Y si hay Dios, no, si hay Dios Y si hay Dios, sea como sea, es simplemente amor Ay Dios Y si hay Dios, seguramente entiende de emoción Y si hay Dios, seguramente entiende de emoción Y si hay Dios, seguramente entiende de emoción Gracias por ver el video.